Quisiste marcharte tan lejos de mi Sin tomar en cuenta que me hacía sufrir Desde entonces sueño con tu regresar Hijo mío regresa a tu dulce hogar Sabes que tu padre espera por ti Y con tu regreso lo harás feliz Pídele al cielo perdone tu error Y vuelve deprisa a tu Dios de amor El mundo te atrajo con su espejismo Y esas ilusiones se han desvanecido Ya debes saber que solo es sincero Ese padre eterno que espera por ti Se acabó el dinero, se acabó el placer Los muchos amigos ahora no se ven Tan solo el garroba puedes encontrar Hijo mío regresa a tu dulce hogar Sabes que tu padre espera por ti Y con tu regreso lo harás feliz Pídele al cielo perdone tu error Y vuelve deprisa a tu Dios de amor El mundo te atrajo con su espejismo Y esas ilusiones se han desvanecido Ya debes saber que solo es sincero Ese padre eterno que espera por ti El mundo te atrajo con su espejismo Y esas ilusiones se han desvanecido Ya debes saber que solo es sincero Ese padre eterno que espera por ti El mundo te atrajo con su espejismo Y esas ilusiones se han desvanecido Ya debes saber que solo es sincero Ese padre eterno que espera por ti Ese padre eterno que espera por ti Ese padre eterno que espera por ti